El de esta tarde prometía ser un pleno polémico debido a las diferentes propuestas relacionadas con el IBI. El Grupo Municipal Popular tenía sus ideas muy claras y ha solicitado al equipo de gobierno que se acoja a la reducción de tipos que permite la ley. Paje no quiere bajar el IBI y Paje no quiere que Toledo sea una ciudad fuerte y segura para todas las ciudades y para todas las empresas y para todos aquellos que quieran venir a invertir a Toledo. No obstante, desde el Grupo Socialista apuestan por otras vías y siguen pidiendo una revisión general de los valores. Mantenemos nuestro criterio primero que es la revisión general, independientemente que después tomemos en lo que son decisiones municipales, lo que es competencia municipal en materia del impuesto de bienes inmuebles. Izquierda Unidad por su parte ha presentado una proposición centrada en las listas de esperas sanitarias, pero lo que más ha sobrellado el concejal es el desacuerdo de los principales grupos. Esta tarde vamos a asistir a un nuevo cruce de acusaciones, al que ya nos tienen habitual, para no resolver nada entre el Partido Popular y el Partido Socialista a cuenta del IBI, del Plan de Renación Municipal. La realidad es que no se ponen de acuerdo a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos. En lo que sí han estado de acuerdo todos, de manera unánime, es en aprobar una moción de apoyo a la Red Nacional de Padres Solidarios y en favor de la investigación de las enfermedades denominadas como raras.